Música Radia es la red de agentes por el desarrollo inteligente de Andalucía. Eso significa que personas, físicas, entidades, instituciones, todas están llamadas a formar parte de este trabajo colaborativo que es esta red que nos va a permitir sentar las bases para que los ayuntamientos de Andalucía tengan herramientas para generar de verdad modelos de ciudad inteligente. Música Es poner al servicio de los vecinos el máximo de tecnología para vivir mejor, para tener en tiempo real información del tráfico, para conocer el consumo de agua en los parques y los jardines. Prácticamente vamos a estar con sensores por todos los sitios. Los ayuntamientos, a través de la Federación Andaluza de Municipios y con la red Radia, pues yo creo que estamos dando respuesta a los ciudadanos del siglo XXI. Música Ha conseguido mucho en muy poco tiempo. Este proyecto está hecho realmente para el territorio, para la ciudadanía. Hoy hemos presentado aquí una estrategia que va a permitir que cualquier ayuntamiento sea capaz de definir su camino para convertirse realmente en inteligente, con un modelo para desarrollarla bastante intuitivo. O sea, hemos puesto, digamos, una bomba en la mano de los ayuntamientos para convertirse en inteligente, pues mucho más eficiente y más rápido. Música Música